hola mi gente aquí les muestro tres desorientados de nuestro país que dan pena ajena cada uno dijo algo tan estúpido e irrisorio que quiero que lo vean los participantes de este clan de bobo son guan pendido guaidó un hombre que fue nadie que llegó a nadie y que no sirve para nadie el otro leopoldo lópez que se fugó según pero pudo viajar en avión y de paso fue preso según por él mismo pero es el único que nadie nombra ni para bien ni para mal ambos que he nombrado son corruptos de la oposición que empañan de una u otra manera la salida del régimen porque ellos deberían es callarse la jeta y hacer lo que vienen haciendo desde hace años que es nada y disfruten ya que más podemos hacer la plata que le robaron al país y que agarraron por corrupción y el último es jorge chisme rodríguez un ser que no quiere la sociedad venezolana y que realmente sólo habla bobadas empecemos con el primero que es el fugado de leopoldo lópez que dijo esta vaina nuestro rechazo absoluto y nuestra completa solidaridad con el equipo de maria corina mira este mediocre todavía no entiende y el que viene peor que no ayudan que no nos interesa que no nos importa no joda donde mí sigamos mejor aunque esto se pone peor porque aquí el que habla es don nadie un tipo que caminó ocho horas de caracas a cúcuta el ladrón que se creyó el solo presidente el pajuato que dice el régimen continúa con un plan de persecución y pretende un conflicto para mantener en el poder ya sabe que electoralmente están perdidos mi solidaridad con maría corina y su equipo que mira esta gente habla es pura gozada que no nos importa carajo vayan a lavarse ese fondillo de en a venezuela en paz ladrones corruptos por dios por último tenemos al presidente de la asamblea chavista jorge rodríguez escuchen bien lo que dijo que le dijo al presidente de guiana y fan alí cree que llamando eeuu y a la corte internacional de justicia a rey mundia todo el mundo nos va a asustar pues no no aceptamos amedrantamiento antes ahora menos que tenemos un mandato de 10 millones de venezolanos pero bueno no habían dicho que eran 2 millones de votos porque era supuestamente farbentado 10 millones en 5 esta gente es loca pero mi pregunta es de dónde salió tanta gente que sólo ellos se los creen pero bueno mi gente para que no me vaya a un infarto y aquí de la rabia que me da a hablar o escuchar a esta gente se lo voy a dejar ustedes para que saquen o me dejen en la caja de comentarios sus críticas opiniones y conclusiones no se los olvide comentar compartir suscribirse bendiciones y éxito